1. Darlene, Alejo y Luisa manejan el juego a su favor. 2. Alejo se metió en una película diciéndole a Gaspar que a ella Beta la ve como la manzana podrida. Alejo es la verdadera manzana podrida de Omega porque vende a sus compañeros, le tiene pánico al chaleco 3. Joifer qué belleza de ser humano. Andrea le dio la oportunidad a Santiago de que resaltara la acción de Joifer y en su respuesta ni lo mencionó. Igual se le resalta que se lanzaba a la piscina con todo y sus miedos. 4. Francisco y Glock tienen razón. Darlene hace lo que se le da la gana con ellos por cuidarse. Cuidar a Alejo y a Luisa. Pareciera que esos tres fueran otra casa. Nadie le está pidiendo que deje de hablar con Luisa solo que su respuesta con respecto al chaleco debió ser, no lo sé, tenemos que hablarlo en la casa. Algo que hay que resaltar es la acción de Joifer de ayudar a Santi y más en esta edición donde la mayoría de participantes son malas personas. Joifer es tan buena persona y tan buen competidor. Espero que pueda llegar muy lejos. Lo bueno de Alpha es que ahora se siente que están unidos y que le dieron palabra de aliento a Santi. Y Santi es esa persona que uno dice que Angel tan grande tiene porque de verdad Wu aún siga vivo es un milagro. ¿Qué manera tan grande de abrazar a la muerte? Darlene deja a Francisco por el suelo con Omega y ahora ella es la ofendida no soportó que le dijeran lo que es, punto una inmadura y falsa es lo que es, dejen de comentar tantas cosas negativas de Darlene. No puedo darle like a todas Darlene no he entendido que ya el beta original no existe y que ella es minoría. En ese equipo, Oyala le toque agachar la cabeza y bajar su super ego a Darlene lo que le frustra. Es que Francisco le canta sus verdades y no le sigue el jueguito. Ella ve por ella solamente y se escuda en proteger a su equipo. Por primera vez, concuerdo con Glock. Se protegen entre los fuertes. ¿Qué es eso de preguntar al equipo que perdió a quien enchalecar? Si son tan bueno, juegue sin miedo al éxito. Hoy no se quedó dormido el que sube los videos Francisco. Le dijo la verdad hoy a Darlene y a nadie le gusta que le digan la verdad en fin. Como si yo me adueñara de este equipo, es exactamente como ella se ha venido comportando. Nadie habla de cómo pasó Renzo por el agua al principio. Muy buen competidor. El único que me cae bien de Omega desde que se fue Campanita y Lina. Me gusta la personalidad de Francisco. Es una persona frentera. No come de nadie y dice lo que es de manera muy precisa y sin adornos. Eso no lo soporta Darlene, que quiere manejar el juego a su antojo. El que sube los capítulos es hincha del Bucaramanga y apenas despertó hoy, el man que sube los capítulos se metió una emborrachada el día del padre que se le olvidó subir el cap. Dixon con ganas de hacer popo iba a Kevin a dañarle el rato like si lo estabas buscando en todos lados. El capítulo jajajaja abone jajaj. Joyfer disque. Habla pasito. Tienen oído largo. Jajajaj. El que sube los capítulos pensaba que era feriado ayer o Q Kratos riéndose de Santiago. Y el nunca ha ido a aire los hombres de Beta descubrieron el secreto de algunas amas de casa. Si controlas la cocina coms más jajaja venga ayer me tuve que ir a dormir sin ver mi desafío. No vuelvan a hacer eso home. Puntualitos a las 10. Publiquen eso producción se pasaron. Con Dixon llorando con un rollo de papel higiénico. Karen. No ellos huelen. Hablando de los animales. Santi. Si por eso ellos huelen y estamos hediondos definitivamente Caroline es mejor que Darling me da mucha alegría porque Caloray y Glock se hablan todos hablan de Caroline y Arandu. Pero Francisco hizo la pista impecable que hasta Joyfer quedó boca abierta. Se demoraron un poquito subiendo el capítulo de anoche Kevin escuchando en serio a Dixon y ella sale con que se quiere peinar. Me dio risa al recordar que una vez se la montó a Beba por maquillarse diciéndole reina y que estaban en el desafío que eso no importaba. Me pareció buen gesto de Glock acercarse a Caroline y hablar las cosas bien. Kratos se ganó ese chaleco por siempre evadir el box de aire. Darlene ya no merece ser capitana del equipo. Aparte que es lenta y en varias pruebas ha sido la artífice de la derrota. No es leal con sus compañeros, es hisañera y no aplica sus discursos baratos. Espero que Dixon por fin haya podido hacer popó tranquila. Dios mío como me hacen esperar tanto. Por otro lado, ya Darlene y Luisa le quiere robar el lugar a Dixon y Karen Darlene y Luisa despotricando de sus propios equipos. Tenaz gracias a Beta que le dio los dulces a Alfa, el dulce les da fuerza que riza a los chicos de Beta comiendo a escondidas. Le salió el plan a pedir de boca a Darlene. Como se atreve a decir que la idea del dinero fue de Francisco cuando ella estaba en la primera fila en esa esa decisión. Pero, bueno con tal de no ensuciarse las manos, le echa la agua sucia a otro la mucha MLPSA. Me tenían loca. Cada cinco minutos refrescaba la página. A ver, abone, siempre lo he dicho y siempre lo diré. Caroline es mil veces mejor que Darlene en PRO. Los ciegos que apoderan que Darlene es la mejor. No lo ven desde temprano buscando el capítulo completo Dixon buscando el rincón para cagar y le aparece el otro a filosofar. Le daño la cagada y por eso termino llorando. Si esa actitud de globo es verdadera, la admiro a las personas que maduran, ellos huelen. Sí, nosotros estamos hediondos. El que sube los capítulos es hincha de mi Atlético Bucaramanga y se tomó en serio el día cívico y dijo no que se esperen, pero este día me lo gozó Glock y Carolina, un acercamiento interesante, la regañada para el que subió el capítulo apenas, y nosotros buscándolo ayer como locos estaban demorando jajajajaj, Alejo, es el de todos los comerciales del desafío. No dejan cagar en paz a la Dixon. Dixon se le está devolviendo toda esa mala energía que tiene, que cuando algo malo le pasa a otro equipo, siempre dice, se lo merece, que no tiene la culpa, que así es el juego. Dios es maravilloso, nunca deja nada por fuera. Para replicarlas en un tablero que estaba al inicio de la pista. Ese tipo de pruebas hacen mucha falta en el desafío. No todo es fuerza física. Le salió barato a Alfa. A Marlon directamente lo echaron por incumplir una regla. Pero como no los pueden echar a todos, entonces el castigo es severo. Se relajaron demasiado los de Alfa. Ellos pensaban que solo los iban a mandar a playa baja. Ya no hablen mal de Natalia y Dixon. No le puedo dar like a todos sus comentarios. Natalia es la sal de Alfa. He dicho, el momento para exponer a Karen y Dixon era ahora. Andrea. Pensé que en algún momento les iba a decir que el viaje y el gimnasio ya no iban. Esto demuestra una vez más que Podes hace 99 cosas bien. Uno, una mal. Y te lo recuerdan. Siempre la realidad es que Alfa no se supo organizar. Descansaron demasiado. Demasiado. Demasiadúo. Aquí los Kukerian Kuk se fuera a Glock. Horribles las sanciones para Alfa, pero la verdad, se tomaron y se castigó de recocha. Descansaron demasiado. Se la pasaron comiendo, hablabdo quejándose. En fin. Pobrecitos, pero ajá. Toda acción tiene su reacción. Me encantó que Caroline haya ganado de primeras. Me entristeció que Valen se vaya. Ella es un ser precioso que transmite mucha paz y tranquilidad. Luisa no entendió el sarcasmo del quiste de nueve meses. Oigan, yo esperaba que esta temporada celebrando los 20 años fuese algo bastante diferente. Pero ya vamos por la mitad del programa y sigue siendo una temporada simple como cualquier otra. Bueno teniendo en cuenta que lo que dice Andrea es verdad que años anteriores nunca había pasado de no terminar el castigo. Yo como desafiólogo doy fe de eso. Pero hay que tener en cuenta eran dos hombres. Claro sí, deberían tener un castigo o una multa me parece a mí que hubiese sido suficiente quitándole el dinero, pero tres castigos es muy, es muy injusto. Dixon y Karen se reían y celebraban que las mujeres